Capas y grupos serán dos cosas que teníamos en versiones anteriores de Blender que van a ser ahora reemplazadas por las colecciones y es precisamente el tema del que vamos a hablar en este vídeo número 10 de la introducción a Blender 2.80 Las colecciones van a reemplazar por completo el sistema de capas de Blender y también los grupos, o sea que se van a unificar estos dos conceptos Entonces en Blender 2.79 las capas eran estos cuadraditos extraños que teníamos aquí abajo pues era bastante limitado, el solamente tener a nuestra disposición 20 capas en escenas grandes se quedaba muy corto Entonces pues bueno, por otro lado pues tampoco se puede nombrar y demás Si hay este add-on, el layer management que viene incluido en Blender que nos permite nombrar las capas y controlarlas un poquito desde aquí pero sigue siendo un sistema bastante anticuado, ¿no? Por otro lado tenemos los grupos, los grupos nos permitían pues por ejemplo coger varios objetos, pulsar control G y aquí tenemos un grupo, vamos a llamarle Susans, ¿vale? Y si nos vamos aquí en el outliner a la sección de grupos, veríamos aquí todo esto nos permitiría pues seleccionar grupos, ocultarlos, mostrarlos, hacerlos seleccionables, etc. Todo esto y mucho más lo van a hacer ahora las colecciones, así que vámonos a Blender 2.80 Aquí estamos en Blender 2.80 y vamos a ver en qué consisten las colecciones Aquí veis que he hecho la interfaz un poquito más grande para que veáis claramente el outliner El outliner que en esencia sigue funcionando exactamente igual que en versiones anteriores, es muy similar pero ahora pues tenemos el concepto de las colecciones ¿Cómo creamos nuevas colecciones? Hacemos clic aquí, por ejemplo Hay otras maneras pero esta es la primera Pues veis que podemos ir creando nuevas colecciones Hay que tener cuidado porque si tenemos una colección seleccionada en el momento en el que hacemos clic esa nueva colección se crea dentro de esta colección, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado Para eliminarlas podemos pulsar suprimir y suele funcionar pero me he encontrado problemas y en algunos casos me ha hecho Crash Blender así que utilizar con cuidado Lo que he encontrado que funciona mejor es pulsar botón derecho al menos en mi caso y tenemos estas dos opciones de borrar y borrar la jerarquía Si borramos la jerarquía, borramos tanto la colección como sus contenidos Si borramos solamente, se borra la colección pero los contenidos se quedan en la escena ¿Vale? Entonces de esa manera podemos crear y borrar capas También las podemos renombrar, por supuesto Podemos hacer control clic o podemos hacer doble clic y llamarle a esto, por ejemplo Susans Y ahí tenemos nuestra nueva colección Entonces ahora vamos a ver cómo añadir objetos a una colección Seleccionamos a este Susan, por ejemplo y la primera de las maneras es con un atajo de teclado que utilizábamos en versiones anteriores para mover objetos a capas y esta es la M Mediante M veréis que podemos añadir el objeto a la capa general de la escena Siempre vamos a tener este Scene Collection Si os fijáis en el Outliner está arriba del todo Esto siempre va a ser la base de nuestro archivo Todos los objetos tienen que estar dentro de ese y de hecho no lo podemos modificar o eliminar ¿Vale? O sea que todo lo que queremos va a estar en su interior Entonces pulsamos M Podemos moverlo a esa colección padre, por llamarle así o podemos moverlo a unas colecciones que ya tengamos como la de Susans o crear una colección nueva Esta es otra de las maneras en las que podemos crear nuevas colecciones Vamos a hacer clic aquí en Susans Entonces ahora fijaos que aquí nos aparece este símbolo de una malla al lado de la colección Esto significa que esta colección contiene una malla Si la abrimos pulsando este triángulo podemos ver que efectivamente esto es Susans y desde aquí podríamos seleccionar Muy bien Siguiente método Podemos hacerlo a través del menú contextual Podemos hacer clic derecho ir a Move to Collection y aquí hacer clic en Susans Y veréis que ahora aquí al lado de la colección nos pone el símbolo de la malla y un 2 pequeñito Esto significa que al lado de la colección nos va a decir los contenidos que tiene O sea si hubiera una curva tendríamos aquí también el símbolo de la curva si hubiera una cámara el símbolo de la cámara Entonces nos dice el tipo de contenidos que hay dentro y también nos dice el número de cada tipo de contenidos que hay dentro en este caso dos mallas Más maneras Podemos hacerlo desde aquí desde el menú de objeto en la cabecera del visor y podemos ir a Collection y aquí tenemos una serie de opciones con sus atajos que esto son vestigios del sistema de grupos que había en versiones anteriores Veis que Control-G es la manera en la que creamos grupos en 2.79 por ejemplo y seguimos teniendo estas opciones sin embargo esta opción para crear una nueva colección no he conseguido que funcione nos aparece el operador de que se ha creado pero es como la que la colección no aparece en el Outliner entonces no sé si hay algún problema con eso todavía lo tienen que corregir podemos quitar un objeto de una colección quitar de colecciones que están vinculadas al objeto activo en fin hay una serie de opciones que os invito a probar desde aquí pero aquí podemos añadir a una selección tenemos que tener un objeto activo entonces vamos a seleccionar este Susan de aquí este de aquí de segundo añadiendolo a la selección y de esa manera podemos añadir ese Susan a una colección a la que pertenece el Susan que está activo aquí nos da este acceso a las colecciones a las que pertenece ese Susan que está activo esto accederíamos también desde mayúsculas control G hacemos clic entonces este Susan ya pasa a formar parte de esa colección tenemos también otra manera de añadir esto a las colecciones y es directamente desde el propio Outliner podemos seleccionar a Susan ahí veis que cuando seleccionamos un objeto ese se ilumina entonces vamos a seleccionar este y podemos arrastrar y soltar entonces lo soltamos dentro de la colección y de repente ya tenemos aquí los cuatro Susans ¿vale? vamos a hacer lo mismo con los cubos entonces por ejemplo vamos a seleccionar todos estos cubos pulsamos M nueva colección y a esta colección le llamamos Cubes y así ya tenemos aquí una nueva colección ahora vamos a hacer aquí algunas cosillas interesantes por ejemplo vamos a coger estas esferas las vamos a meter aquí en una nueva colección le vamos a llamar le vamos a llamar aquí UV spheres ahí está vale aquí en el menú de operador se le puede cambiar el nombre y ahora vamos aquí a crear una nueva una nueva colección una nueva colección vamos a pulsar control G y aquí le vamos a llamar Ico spheres ¿vale? entonces ahora seleccionamos todas estas estas esferas de aquí seleccionamos esta por último y vamos a pulsar control mayúsculas G y esto nos va a permitir añadir esas esferas a esa colección a la que pertenece la esfera activa sin embargo lo que os quiero enseñar es que veréis que aquí no ha aparecido ninguna colección de Ico spheres ahora veremos por qué si vamos aquí vamos a ver otra manera más de añadir objetos a una colección y es que podemos hacerlo desde la pestaña de objeto y aquí tenemos debajo del panel de colecciones estas dos opciones una para añadir a una colección ya existente o este más de aquí para crear una nueva colección lo que me he encontrado es que aquellas colecciones que se crean con control G las que se crean a través de aquí o a través del menú de objeto por alguna razón no aparecen aquí es como que se quedan sin una escena padre aquí estamos viendo el View Layer es esto de aquí hablaremos de esto en otro vídeo pero tenemos varios View Layers y tenemos esto es una escena solamente y esas colecciones como que se quedan fuera entonces no aparecen aquí en esta lista y tenemos que hacer ahí unos pequeños chanchullos en un momento lo solucionaremos pero por ahora lo que quiero es hacer clic aquí y aquí veréis que hay unas cuantas colecciones que están muertas como esta de Staff y tenemos aquí las icosferas así que añadimos perfecto vale vamos a traer entonces la icosfera aquí la colección de las icosferas aquí dentro del Outliner tenemos una serie de opciones tenemos esto de Orphan Data que además nos permite esta opción de coger aquellos bloques de datos que no están en uso que no tienen ningún usuario podemos purgarlos directamente y aquí si vamos a las colecciones veremos que tenemos estas colecciones que están como perdidas tenemos aquí las icosferas veis que además si hacemos clic se seleccionan estas colecciones tienen el Fake User activado o sea el usuario falso que hace que no se borren cuando se cierre Blender podemos hacer clic por aquí y entonces ya tiene cero usuarios no tiene el Fake User activado y entonces estas desaparecerían si cerramos y volvemos a abrir Blender pero vámonos a ir aquí a otra a ver quizás es esta no, no es esta vamos a ver el Blender File vale aquí tenemos dentro de collections tenemos todas las colecciones que aparecen en todas las escenas entonces vamos a ir por aquí vamos a ver dónde está escenas aquí tenemos View Layers aquí tenemos Scene Collection esa es la que tenemos que añadir vamos a coger las icosferas vamos a seleccionarla y arrastrarla y ahora tenemos que mover al mismo tiempo la rueda del ratón no muy cómodo pero bueno no se mueve no se hace autoscroll si lo movemos por aquí pero lo podemos poner aquí y ahora sí que ya tenemos estas icosferas la colección de icosferas aquí dentro de la colección de la escena entonces si volvemos a nuestra View Layer veremos que ya aparecen aquí las icosferas vale vamos a crear una nueva colección y esta le vamos a llamar Spheres y quiero que estas V esferas e icosferas formen parte de las esferas de manera que puedo desactivar todas a la vez o solamente las V esferas o solamente las icosferas hay otra cosa interesante que ha ocurrido aquí y que es algo que también quería enseñar que es que el mismo objeto puede formar parte de varias colecciones a la vez es decir yo puedo coger por ejemplo imaginaos estas icosferas quiero crearme ahora otra colección que se llame Spheres 2 por ejemplo la vamos a arrastrar fuera de todo esto para que se quede en el padre en la colección por ahí en general y entonces quiero que estas esferas por ejemplo estas de aquí solamente y estas de aquí porque es un grupo diferente de esferas que quiero tener por separado vamos a moverlos a la colección de esferas 2 pero no quiero quitarlos de la colección anterior esto lo podemos hacer de varias maneras vale porque normalmente cuando pulsamos M movemos realmente y esto es lo que ha ocurrido aquí estas icosferas forman parte de la colección general pero aquí como la colección de icosferas la hemos traído de ese menú perdido que no se ha quedado vinculado a ninguna a ninguna escena lo hemos traído desde aquí entonces como que se ha creado una instancia entonces estas esferas son las mismas que estas y están aquí por duplicado pero podemos hacer lo siguiente fijaos que si pulso M y movemos esto vamos aquí dentro de las esferas veis que podemos navegar dentro de submenús en las colecciones las movemos a icosferas entonces ahora mismo esas icosferas que pertenecían a la escena general ahora van a pasar a formar parte de las icosferas vale no van a existir ya aquí fuera pero y si yo quisiera coger estas de aquí y hacer que además de existir en estas colecciones que ya he creado de V esferas e icosferas quiero que también formen parte de la colección de esferas 2 porque quiero separar estas 6 podemos pulsar mayúsculas M y esto de mayúsculas M veréis que en vez de mover a una colección nos pone Link to Collection entonces aquí podemos seleccionar la que queramos vamos a seleccionar esferas 2 y esto lo añade entonces veréis que ahora tenemos aquí dentro de esferas 2 6 mallas y ahí están efectivamente estas pelotas entonces fijaos si cogemos ahora mismo por ejemplo todas las esferas esto se va a ocultar y a mostrar si cogemos las esferas 2 solo se muestran y ocultan esas 6 otra cosa que tenemos que tener en cuenta podemos pulsar más o menos en el panel numérico para abrir o cerrar el árbol entonces podemos abrir esto para ver pues colecciones y subcolecciones por decirlo así entonces podemos pulsar botón derecho seleccionar objetos aquí seleccionamos todas las esferas y ahora por ejemplo quiero seleccionar las que están dentro de la colección de icosferas botón derecho de seleccionar y solo nos quedamos con las esferas habría sido más fácil seleccionar solamente las esferas pero quería mostraros que podemos seleccionar deseleccionar etcétera vale tenemos una serie de opciones con lo cual nos conviene organizar bien todos nuestros objetos dentro de estas colecciones imaginaos que tenemos un transformer por ejemplo un transformer puede ser una colección que es un transformer pero dentro de esa colección puede haber otra colección que sea la cabeza dentro de esa cabeza puede haber otra colección que sean los ojos otra que sea la boca y otra que sean las orejas porque cada una de ellas va a tener a lo mejor decenas de piezas entonces de esa manera podemos muy fácilmente seleccionar o deseleccionar partes concretas de la cabeza porque están como agrupadas vale esto realmente está sustituyendo el tema de los grupos pero al mismo tiempo podemos acceder a esto y fijaos que si yo por ejemplo oculto esta icosfera se oculta esta icosfera de aquí o sea es la misma icosfera lo que pasa es que está vinculada a dos colecciones al mismo tiempo ¿de acuerdo? hay otras maneras en las que podemos hacer esto por ejemplo digamos que queremos separar estos cubos en dos filas la fila 1 y la fila 2 ¿no? bueno pues en estos cubos vamos a crear por aquí vamos a ver otra colección nueva vamos a llamarle vamos a llamarle cubes column 1 vale entonces quiero que estos dos cubos por ejemplo formen parte de esta columna bueno pues lo que voy a hacer es coger esos dos cubos vamos a ver no sé si estoy seleccionando solo este creo que tengo que seleccionar ambos en el en el outliner entonces tendríamos el cubo y el cubo 2 se seleccionan también aquí y entonces vamos a arrastrar pero mientras arrastramos fijaos que nos aparece ahí un texto encima del arrastre nos pone control para vincular mayúsculas para emparentar o sea que podemos pulsar control y veis que cuando pulsamos control pone link inside collection esto significa que podemos pulsar control y soltar aquí y entonces ahora esos cubos existen en ambas capas podríamos por ejemplo duplicar esta colección botón derecho duplicar y esto lo vamos a llamar column 2 estos objetos los vamos a quitar de aquí los podemos directamente arrastrar aquí o no vamos a vamos a ver quizás un link ahí estamos vale están vinculados si podemos desvincular al link los quitamos de la colección y aquí quiero añadir los otros dos entonces vamos a coger el cubo 1 y el cubo 4 nos arrastramos control clic vale quiero que el cubo 4 sea hijo del cubo 1 o el cubo 1 que sea hijo del cubo 4 bueno pues vamos a seleccionar y mientras arrastramos pulsamos mayúsculas y lo soltamos encima de este y veis que nos pone ahí drop to set parent y entonces ahora mismo nos ha aparecido aquí una línea de relación que hace que este cubo de abajo sea hijo del de arriba o sea ya veis que es muy fácil emparentar y vincular cosas entre colecciones vale y esto por supuesto no habría ningún problema en coger estas columnas y meterlas dentro de la colección de cubos entonces ahora tenemos estos cubos forman parte tanto de la colección principal como de las subcolecciones y así pues podemos ocultar todo o ocultar partes fijaos que cuando cubo cuando oculto los cubos de la columna 1 los cubos que están aquí también se ocultan fijaos se ocultan el cubo y el cubo 0,2 que son los que forman parte de esta colección esto nos permite crear agrupaciones de objetos basadas en cualquier criterio que queramos para pues bueno que formen parte de una escena bien organizada sobre todo si nombramos las colecciones y fijaos como aquí van apareciendo tenemos dos colecciones dentro de esto ocho mallas lo mismo dentro de las esferas seis mallas dentro de las esferas dos y si por ejemplo creamos una nueva colección vamos a seleccionar estas dos cosillas vamos a pulsar M nueva colección esto le vamos a llamar camera light pulsamos ok y aquí tenemos el camera light veréis que nos aparece una luz y una cámara si duplicamos la luz ya tenemos dos luces pero cuando duplicamos un objeto que está dentro de una colección el nuevo objeto también forma parte de las mismas colecciones vamos a hablar ahora como no podía ser de otra manera de cómo quitar objetos de las colecciones hemos visto una de las maneras que es la de desvincular pero hay que ser cuidadosos con eso entonces vamos a echar un vistazo entonces desde aquí si seleccionamos un objeto y pulsamos M desde aquí podemos directamente enviarlo a la colección de la escena entonces esto nos permitirá sacarlo de la colección en la que está y dejarlo aquí como podéis ver habría desaparecido de aquí de esta lista vamos a ver habría desaparecido también de estas listas de aquí o sea que cuando movemos en vez de vincular vale si pulsamos M en vez de mayúsculas M al pulsar M se sobreescriben todos los vínculos que tiene ese objeto a cualquier colección o sea que si un objeto ya pertenece a una colección tenemos que ser cuidadosos y vincularlos a una colección nueva con mayúsculas M si no vamos a sobreescribir las colecciones a las que pertenece si queremos asegurarnos de ver a qué colecciones pertenece el objeto podemos venir aquí vamos a seleccionar un objeto que pertenece a colecciones y aquí dentro de la pestaña de objetos tenemos colecciones aquí aparece una lista por aquí también podemos añadir a varias colecciones a la vez para que vaya apareciendo en esas colecciones y desde aquí es muy fácil ver a cuáles pertenece y rápidamente eliminarlo entonces quiero que esto no forme parte de esferas 2 lo borramos y listo vale este de aquí vamos a añadirlo de nuevo a ecoesferas perfecto muy bien podemos aquí desde el menú pues por supuesto mover a colección o podemos venir a objeto collection remove from collection y esto nos dará una lista de las colecciones que está a las que pertenece este objeto y podemos eliminarlo de esa colección determinada vamos a seleccionar algún objeto que forme parte de varias este de aquí por ejemplo control alt g ese es el atajo y entonces podemos quitarlo de todas las colecciones a las que pertenece a la vez o solamente de las esferas o las v esferas entonces vamos a quitarlo de las esferas 2 y veréis como aquí de las esferas 2 se ha reducido otro objeto más y esta esfera ya no forma parte de esa colección vale y alguna otra manera es por ejemplo la de coger una esfera de por aquí y arrastrarla fuera entonces si la movemos fuera de la colección se sale de ahí pero sigue formando parte de la otra colección en la que estaba y esto es algo muy importante a tener en cuenta si pulsamos botón derecho y pulsamos la opción de un link desvincular una malla está vinculada cuando existen varias colecciones a la vez entonces solamente podemos desvincular cuando está en varias colecciones a la vez si está solamente en una colección y elegimos la opción de desvincular ese objeto va a desaparecer de la escena vale se nos va a ir a esa carpeta perdida de datos huérfanos vale entonces hay que tener cuidado con eso creo que debería estar desactivado al menos dar un aviso esa opción cuando esto vaya a ocurrir porque a veces cuando tenemos muchas colecciones es difícil ver si un objeto pertenece a varias colecciones si cerramos todo y seleccionamos algún objeto de por aquí veis que es muy sutil pero si se ve que se iluminan algunos de estos iconos mostrando que ese objeto también pertenece a esas colecciones fijaos que esta esfera 2 pertenece aquí a las esferas entonces si cogemos esto y aquí de las UV esferas que es lo que está iluminado y aquí está esto con un color más blanco más claro vamos a pulsar el botón derecho desvincular esto lo saca de esta colección pero sigue estando en la escena pero si lo desvinculamos de aquí fijaos que desaparece por completo así que mucho cuidado con eso pero bueno es otra opción para quitar objetos de las colecciones y por supuesto podemos arrastrar objetos entre distintas colecciones lo podéis ver muy fácilmente podemos reorganizar nuestra escena bueno antes de ver las últimas cosillas vamos a limpiar un poco esta escena ahora como he estado experimentando con colecciones para mostraros cosas tengo aquí varias cosas que están sueltas entonces aquí dentro de las icosferas me voy a asegurar de que están todas así que seleccionamos estos objetos y están efectivamente las cuatro así que las puedo seleccionar desde aquí estas tres desvincularlas de la escena general y seguimos teniéndola ahí esta esfera forma parte de las UV spheres así que también la vamos a desvincular y este susan 1 también forma parte de los susans lo desvinculamos perfecto así tenemos esto un poquito más organizado recordad más para abrir menos para cerrar vale muy bien pues ahora que tenemos esto vamos a hablar de la visibilidad y demás cosas porque aquí a la derecha tenemos estas opciones y hay alguna opción que es nueva en Blender 2.80 entonces a esto funciona similar a los grupos podemos ocultar o mostrar cosas una novedad también es que podemos hacer clic y arrastrar para mostrar o ocultar distintas opciones podemos hacer clic aquí para hacer que esto sea no seleccionable es decir si yo intento seleccionar a susans no funciona esta colección está en modo no seleccionable si lo activamos ya podemos seleccionar esto es útil para cuando tenemos algo que sabemos que no queremos cambiar ni por accidente deshabilitamos esta opción y eso se queda ahí clavado vale ahora esta opción de aquí es un poco esta es nueva ¿y en qué consiste? bueno pues cuando desactivamos esto aparentemente el comportamiento es exactamente el mismo que el de ocultar pero no es el mismo estas opciones del ojo esto es lo que ocurre cuando pulsamos por ejemplo H entonces si vamos pulsando H por aquí veréis que cuando los ocultamos todos los contenidos de la colección aquí esto automáticamente ha aparecido oculto ¿qué pasa? si yo oculto también este y este de aquí y ahora digo quiero mostrarlos todos de nuevo pulso Alt H todos aparecen de vuelta esta opción de aquí lo que hace es ocultar esta colección en el visor colección u objeto ¿vale? esto también funciona con objetos concretos entonces vamos a ocultar estos dos Susans entonces veis que si yo estos dos de aquí o uno de ellos lo oculto y pulso Alt H ese va a volver pero los que tengo desactivados en el visor no se van a ver cuando pulso Alt H son visibles en la escena pero el visor no los ve ¿vale? esa es la diferencia entre esas dos opciones y finalmente está el render esta cámara significa que si está activado es que este objeto se va a ver en el render si lo desactivamos y lanzamos un render no se vería de hecho aquí en modo renderizado no debería verse ese Susans pero quizás aquí en el visor si funcione vamos a pasar a Cycles quizás no vale esto no ocurre fallo mío porque aunque estemos en modo render esto todavía es el visor entonces vamos a ponernos en la cámara y vamos a coger por ejemplo este cubo y los cubos vamos a decirle que no se renderizan si pulsamos F12 fijaos que efectivamente los cubos no están saliendo en el render si están saliendo aquí las esferas si están saliendo los Susans pero los cubos no así que ya sabéis esto en el modo renderizado del visor no funciona solamente en el modo renderizado de cuando lanzamos un render final así que es una manera de ocultar cosas en el render o capas colecciones perdón todavía tengo la costumbre de llamarles capas o grupos pero estos son colecciones hay que tener clara la diferencia porque las colecciones hacen tanto las veces de capas como las de grupos vale tenemos otra manera de trabajar con la visualización de las capas y está precisamente aquí si pulsamos control espacio para hacer esto pantalla completa aquí arriba a la derecha en las opciones de visualización sabéis que están todas aquí arriba a la derecha tenemos esta opción de visibilidad de colecciones y fijaos aquí tenemos todas las colecciones que tenemos en la escena y ¿qué es esto que aparece en blanco? bueno las que aparecen en blanco nos indican que el objeto que tenemos seleccionado u objetos que tenemos seleccionados forman parte de esas colecciones fijaos si selecciona un susan como se nos pone en blanco el susan vale y desde aquí podemos ocultar colecciones muy rápidamente o hacerlas que no se pueden seleccionar vale y tenemos una cosilla que es la de aislar una colección determinada si hacemos clic en este punto de la izquierda podemos aislar solamente esa colección vale y podemos también aquí pues mostrarlas todas si hay opción de invertir esto para que se muestren en todas la verdad es que no lo sé así que por ahora nos vamos a tener que conformar con que tenemos que activarlas una a una si nos pasamos al modo de aislamiento recordad de todas maneras que sigue existiendo la vista local o sea que podemos coger una serie de objetos pulsar la barra en el panel numérico y pasar al modo de vista local vale eso sigue como en versiones anteriores muy bien vamos a pulsar control espacio de nuevo y vamos a ver cómo se puede aislar una capa una colección concreta aquí en el outliner simplemente pulsamos control click y sabéis que nos muestra solamente la capa actual y oculta todas las demás en blu de 2.79 podíamos utilizar los números del teclado alfanumérico esto es los que están encima de las letras para controlar qué capas se ven entonces podíamos pulsar 1 2 o 3 por ejemplo y veréis que aquí en estos cuadraditos íbamos cambiando entre unas y otras esto nos daba la posibilidad de modificar muy rápidamente a golpe de un dedo un atajo de teclado qué capas se ven si manteníamos pulsado mayúsculas podíamos añadir capas o restarlas vale entonces estoy pulsando 1 mayúsculas 2 mayúsculas 2 mayúsculas 2 mayúsculas 3 mayúsculas 2 mayúsculas 1 vale eso nos permitía un control bastante interesante esto hasta cierto punto se ha mantenido en la nueva versión y aunque tenemos colecciones lo que va a ocurrir es que cuando pulsamos los números se van a aislar capas concretas teniendo en cuenta el orden de lo que es la capa principal o sea no las capas que están dentro de otras o sea perdón colecciones no las colecciones que están dentro de otras colecciones sino las que están debajo de la colección general entonces si vamos pulsando 1 es que solo se ven los Susans 2 nos mostrará la siguiente 3 la siguiente 4 la siguiente veis que se me activan todas las demás porque aquí simplemente he copiado el mismo objeto en todas las en todas las colecciones simplemente para tener algo pero veréis que si sigo pulsando 6 7 8 9 0 vamos del 1 al 10 ¿cómo seguimos adelante? alt 1 alt 2 vale si solo si tuviéramos objetos que solo existieran en estas colecciones estaríamos viéndolos ahora mismo igual que en versiones anteriores si mantenemos pulsado mayúsculas veis que podemos añadir o restar capas a la selección cuando vamos pulsando mayúsculas 2 mayúsculas 3 mayúsculas 2 mayúsculas 1 para finalizar vamos a ver una cosa muy interesante que se puede hacer con las colecciones que antes se podía hacer con los grupos entonces para que quede claro que se sigue pudiendo hacer con las colecciones entonces aquí tenemos esta colección que contiene todo vale vamos a crear dos nuevas colecciones vamos a hacer esto un poquito más grande vamos a hacer clic aquí entonces vamos a tener a santa y este de aquí va a ser pues yo que sé chaplin creo que no es el mismo tipo de sombrero pero bueno nos sirve vale entonces voy a seleccionar a susan con el gorrito y vamos a pulsar m vamos a meter en santa y vamos a seleccionar a susan también y a susan vamos a pulsar mayúsculas m pero podríamos también seleccionar este de aquí vamos a poner mayúsculas m y vamos a meterlo dentro de chaplin entonces ahora veis que santa vamos a salir de aquí si seleccionamos nos selecciona susan y el gorrito si seleccionamos a chaplin nos selecciona susan y el sombrero vale hasta aquí todo bien vale pero ahora vamos a hacer mayúsculas a y veréis que aquí abajo tenemos esta opción de collection instance y aquí nos deja crear las colecciones que tenemos cualquiera de ellas entonces podemos crear a santa por ejemplo y veréis que ahora un solo objeto incluye tanto a susan como el gorrito como el popón y esto es un empty vale podemos modificarlo sin ningún problema y ahora vamos a crear otro más vamos a crear a chaplin lo vamos a mover hacia un lado y este nos está añadiendo ese otro por alguna razón nos está añadiendo este aquí posiblemente porque esto forma parte de chaplin vamos a ver santa está ahí formando parte de eso posiblemente porque lo creamos estando situados dentro de la carpeta de chaplin entonces tenemos que coger este y simplemente moverlo fuera vale vamos a dejarlo ahí simplemente que sea hijo de la escena vale esta colección de aquí la vamos a borrar que esos objetos queden sueltos entonces ahora vamos a crear a chaplin y efectivamente tenemos ya a nuestro chaplin muy bien entonces con esto lo que quiero mostrar es que ahora si yo vengo aquí al original y hago alguna modificación podéis ver como estamos visualizando los cambios en el otro ya tenemos ese detalle ahí o si por ejemplo hacemos el pompón un poquito más grande como le afecta a ese otro personaje está interesante ¿verdad? pero estos dos personajes son solamente un objeto y fijaos que ambos están reutilizando este Susan esta es una de las razones por las que nos podría interesar tener el mismo objeto dentro de dos colecciones al mismo tiempo aquí tenemos una situación un tanto diferente y vamos a ver un truco que podemos utilizar entonces en este caso en vez de tener todos los objetos todos los modelos en el mismo lugar quiero tenerlos desfasados para poderlos ver a la par ¿no? ¿qué pasa? yo puedo crear a Santa y muy importante recordad seleccionar la colección en la que queréis que se creen los nuevos objetos si tenemos esta seleccionada el nuevo objeto se va a crear dentro de Chaplin entonces vamos a la escena creamos a un Santa entonces aquí tenemos una segunda colección que es un Santa ¿vale? aquí nos vamos y este pues todo todo perfecto ¿vale? fijaos además que aquí tenemos la colección original esta instancia se pone en modo naranja esto significa que esto es una instancia ¿vale? pero ¿qué ocurre si creamos ahora nos ponemos en la escena de nuevo y creamos a Chaplin? aunque el empty está aquí en el origen de la escena Chaplin está desfasado ¿por qué ocurre esto? bueno pues porque cuando creamos una instancia Blender coge la colección todos los objetos que forman parte de la colección y como punto de pivote le pone el origen de la escena entonces ¿qué podemos hacer con esto? bueno nos podemos ir por ejemplo a uno de estos objetos vámonos aquí a las opciones de objeto vamos a colecciones y aquí tenemos esta colección fijaos que tenemos estos valores aquí debajo esto nos permite definir el desfase que hay entre el origen y el objeto y tenemos además una opción muy interesante que creo que es nueva en esta versión que es el Set Offset From Cursor si seleccionaba antes la verdad es que no lo tendría muy claro entonces vamos a pulsar esa opción y ahora mismo deberíamos tener ese desfase no estoy seguro de si ha funcionado y parece que no ha funcionado Set Offset From Cursor parece que no está funcionando pero fijaos que podemos mover esto por algún motivo esto no funciona pues nada habrá que reportarlo debería cogerme el cursor 3D y calcular el Offset pero si no pues ya veis que podemos controlar aquí con X esto como solo lo hemos movido en X lo podemos colocar en su sitio y entonces cuando se recree la colección la va a desfasar en este caso 2,91 metros hacia la izquierda para que el origen esté donde tiene que estar vale de manera que ahora si creamos otro Chaplin ya se nos crea en el centro no perfectamente centrado está un poquito desfasado porque no lo hemos hecho con total precisión esto habría que medirlo muy bien y de hecho podemos hacerlo podemos seleccionar este Susan ver que aquí en X tenemos 3,046 pulsamos CTRL-C encima nos vamos ahora aquí y pulsamos CTRL-V y así pegamos esa distancia ya veis que ahora si está completamente superpuesto está completamente centrado es una pena que no funcione lo del cursor 3D pero bueno ya veis como podemos reutilizar colecciones a modo de distancias y de nuevo si yo hago algún cambio en el original afectará a todos los demás y eso es también algo interesante de esta nueva versión que no me había dado cuenta hasta ahora ya las cosas que se aprenden aquí haciendo tutoriales parece que al tener distancias ahora sí se pueden ver en modo edición todos los objetos que forman parte de esa instancia aunque tengan modificadores en versiones anteriores si teníamos modificadores no se podía visualizar eso solo se actualizaban las instancias después de salir del modo edición esto es posiblemente una de las mejoras que ha introducido el nuevo Dependency Graph que es algo a lo que curiosamente no le voy a dedicar un vídeo siendo que es posiblemente una de las grandes mejoras de Blender 2.80 pero como no es algo visible es algo que está dentro de Blender es lo que hace que Blender funcione el motor pues no hay nada que enseñar al respecto podría me imagino enseñar cosas a nivel de programación pero como no tengo ni idea pues eso tendréis que preguntárselo a otro bien, entonces vamos a añadir aquí un material para que veáis que esto se efectivamente se aplica sin problema vamos a asignarlo y ahora seleccionamos estos dos control más en el panel numérico creamos uno nuevo asignamos y este va a ser negro para la pupila y por algún motivo parece que no se está asignando ah, vale es porque aquí estamos en el visor tenemos que modificar el color del visor ahí estamos perfecto entonces veis que ahora los chaplains tienen las pupilas vale así que nada espero que os haya gustado ya sé que no he cumplido mi promesa en absoluto de hacer vídeos de entre 5 y 10 minutos pero es que hay tantas cosas que explicar que no me gusta dejarme las cosas en el aire y aún así es posible que me esté dejando cosas porque hay muchísimas novedades algunas de las cuales posiblemente aún no las haya visto o se hayan añadido después de que yo aprendí a usarlas y entonces pues quizás algo se me escapa si es así os pido que lo dejéis en los comentarios os lo agradeceré y pues posiblemente en futuros vídeos incluye esas cosas o las use yo en mis proyectos o en otros tutoriales así que de cualquier manera muchas gracias así que nos vemos en el siguiente vídeo en el que vamos a hablar de los View Layers que nos vemos en el próximo vídeo